La trata de esclavos estuvo ligada al comercio europeo a partir del llamado descubrimiento de América. El traslado de grandes cantidades de hombres, mujeres y niños provenientes del continente africano al continente americano de origen a la mezcla de razas, a la formación sociocultural de los venezolanos, mejor conocida como mestizaje. Uno de los rasgos más significativos consistió en la ubicación de los negros esclavos en las costas venezolanas y posteriormente en la serranía. Estos aportan diferentes manifestaciones culturales, entre las que se conoce el golpe del tambor, ritmo musical de origen africano, que consiste en un baile frenético a medida que se da el repique del tambor a orillas de las playas. En el caso específico del estado Falcón, dicha penetración a tierra firme fue por Puerto Comarevo, la vela de coro y los taques, procedentes de las antillas irlandesas, para luego ubicarse en coro y en la sierra falconeana. El tambor cumarevero tiene su origen en los primeros pobladores que llegaron a la bahía cumarevera, procedente de las antillas holandesas, especialmente de la isla de Curaçao. El tambor originalmente se tocaba el tambor con la escardilla, que fueron los instrumentos originales que llegaron. Y así salían el primero de diciembre por las calles las mujeres vestidas con sus faldas estampadas de vivos colores, su chaqueta también de vivos colores, igual que un sombrero de palma con cintas colgantes de diversos colores y recorrían las calles del pueblo bailando al ritmo del tambor. Ese es el tambor cumarevero, que originalmente en ese texto se llamaba tambor playero, por haber sido originario de la orilla de la playa. Según muchos historiadores y cronistas de la época, que el tambor cumarevero es de difícil ejecución y que se diferencia del tambor veleño, del tambor coreano y del resto de tambores del país. Esa diferencia viene dada por el origen, según el tambor era del Congo, de la parte norte o de la parte sur. Aquí parece que llegaron distintos a los que llegaron a Coro y a otras partes del país. Los instrumentos musicales que utilizan los tambores de cumareo son el 4, el tambor, el burro y el escardillo. Cada uno de esos instrumentos tiene su simbología y también el esfuerzo de el hombre, por alcanzar sus metas en el curso de la vida, en la cual experimenta ascensos y descensos constantemente. Las variantes del tambor cuentan de 5 partes. El arranque, el fiebre, la pausa, el tramao y el entreverado. El arranque es donde se empieza con el 4, el fiebre cuando empieza el solista. La pausa se hace cuando va a entrar el coro. Cuando entra el coro, inmediatamente se dan el tramao y el entreverado, que es en la parte corrida del tambor. El tambor cumarevero empezó cuando los primeros pobladores trajeron esa tradición que ellos desarrollaban allá en su tierra. Y el 1 de diciembre arrancaban a las 12 de la noche para anunciar la llegada de diciembre, que para ellos era el mes de la alegría, el mes de la parranda. Porque el tambor cumarevero es tambor parrandero. No celebramos ningún santo, no está dedicado a ningún santo, sino que arranca el 1 de diciembre y llega hasta el 6 de enero, que es la fiesta de los tantos reyes, que antiguamente la celebraban como el Día de las Mujeres. Para hablar de el tambor cumarevero, cómo se baila, debemos hablar primero de la indumentaria que se utiliza el vestuario. El vestuario, una falda larga, que anteriormente se llamaba enagua, y una chaqueta cernida aquí al abdomen. La participante, la bailarina, debe llevar el pelo recogido, como lo vemos acá en nuestra bailarina. Una vez que ya se tienen cuadrados los movimientos que vamos a ejecutar, la bailarina o la participante como en este caso la tenemos aquí, las manos las lleva a la altura de los hombros aquí, haciendo juego con los pies. Y comienza con el toque del tambor, se sincronizan los movimientos y van desplazándose de acuerdo a la coreografía que se ha montado. Ese es uno de los primeros pasos que se utiliza para la ejecución del baile del tambor. Y de esa manera, ella se desplaza hacia adelante, puede desplazarse hacia adelante, hacia atrás, puede ir a los lados, a la parte izquierda, puede ir a la parte derecha y da un desplazamiento con el talón, vuelve hacia el otro lado y con el talón. Se utiliza punta y talón para el desplazamiento del baile del tambor. Falta el toque del tambor para darle más colorido y más vivacidad a lo que es, verdaderamente, el golpe cumarebé. El tambor cumarebero se ha mantenido durante tantos años porque hay gente, familias enteras que mantienen la tradición. El repique del tambor es un acontecimiento para los cumareberos del primer orden, que es la manifestación más patética de lo que es la tradición popular. Y así se ha mantenido, pues a través de los años, ese ha sido la presentación folclórica, la manifestación folclórica más antigua y más exacta de Puerto Cumareo. Bueno, quiero agradecer a la televisora comunitaria de Coro, Canal 68, por permitirme, a través de sus cámaras y de sus pantallas, llevar esta tradición del tambor cumarebero para que lo conozcan en otras regiones del Estado y así que se mantenga esta tradición. El tambor cumarebero es el reflejo de la alegría de un pueblo, enraizado en la más pura tradición, muestra que con el progreso y la modernidad se puede lograr la perpetuidad folclórica. ¡Suscríbete al canal!